El Salón de Reinos Yo cuando empecé a entrar al Salón de Reinos, me di cuenta de que aquello era una especie de apabullante la densidad de acumulación de cosas. Y pensé, bueno, quiero hacer algo con todo esto. Y también pensé en cuál era mi rol y cómo yo entraba. Es una escenificación del Salón de Reinos, de Felipe IV, que luego fue Museo del Ejército, por medio de tres capas fotográficas y una serie de esculturas. La noción de archivo y la noción de dispositivo, de dispositivo de visión, como artefacto sobre el cual se ve, pero también se reflexiona, o sea, es autoreflexivo sobre lo que se ve, sobre aquello que se mira. Y en este reflejo también incorpora a quien mira. También por eso aquí, también en esta instalación, ahí se juega tanto con los reflejos. Es algo intencionado, es algo pensado. No. No.